La ciudad de La Plata Necesitamos tener un procedimiento, un mecanismo transparente para que sea un mecanismo participativo y que elijan los que saben y creo que por eso se eligió de esta manera Me parece que es una oportunidad realmente muy importante para que mucha gente los pueda conocer, para que los pueda ver para intercambiar con otras bandas, para que sepan y para que vean toda la movida de la música en la ciudad de La Plata y además para que puedan tocar, se puedan expresar, la gente los conozca y eventualmente para que sean los ganadores Presentación de concurso para hacer la banda nueva ¡Vamos!